Hola amigos bienvenidos a tu canal de Cecilia e Ian. En la clase del día de hoy vamos a aprender a sacar el área de un cuadrado así como también su perímetro. Aquí nos dice aprende la fórmula para calcular el área de un cuadrado. La fórmula es área es igual al lado al cuadrado. Como el largo de los lados de todos los cuadrados es igual, puedes multiplicarlo por el mismo. Si el largo de un lado de un cuadrado es de 3 metros, elevas 3 metros al cuadrado para calcular su área. Es por eso que aquí en esa fórmula nos dice que lado al cuadrado. Dice es decir 3 metros por 3 metros. Multiplicas 3 por 3 y te da 9 metros cuadrados. En este ejemplo la base es esta. La base es igual a la misma medida que la altura. Por ejemplo aquí la base son de 3 metros. Al igual la altura son 3 metros. Entonces área es igual a base por altura. Que es 3 por 3 igual a 9 metros cuadrados. La fórmula a veces tú la vas a ver de este modo ¿verdad? Área es igual a base por altura. Casi siempre lo vas a ver así. Pero en algunas otras ocasiones a las personas les gusta ponerle que área es igual a lado al cuadrado. Es lo mismo. Este es un lado y este es otro lado. O si tú dices eso no me interesa. Mejor el de arriba y el de la derecha. Es igual. Es lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Como tú gustes es exactamente lo mismo. Aquí por ejemplo nos dice área es igual a lado al cuadrado. Te digas es otro modo de expresar la fórmula. Es lo mismo. Que es esto que te estoy poniendo aquí. Área es igual a base por altura. Yo te lo pongo de diferentes formas. Por si tú lo ves en otros libros de este modo sepas que es exactamente lo mismo. Por eso aquí nos dice que el área es igual al lado. La L representa lado ¿verdad? Y el lado ¿cuánto mide? Mide 3. Por eso ponemos 3 al cuadrado. Así como está aquí. Entonces si tú multiplicas 3 por 3 te da 9. Entonces área es igual a 9. Ahora vamos a ver el perímetro. Si esta es el área, la base por la altura o lado al cuadrado, vamos a ver cuánto es el perímetro. En algunas ocasiones la fórmula del perímetro la vas a ver de este modo. Que es perímetro es igual a lado por 4. Hay algunas personas que le ponen perímetro es igual a lado lado más lado más lado más lado. ¿Te digas? Tiene 4 lados. Entonces tú puedes ver la fórmula así o así. O lo que es lo mismo. Lado por 4. Entonces como te la pongan tú ya sabes que es exactamente lo mismo. Por ejemplo en este caso vamos a poner que el perímetro es igual al lado. ¿Cuánto mide un lado? Mide 3 por 4. Que son 3 metros por 4 lados ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo aquí en la fórmula. Entonces el perímetro es igual a 3 por 4, 12. Y aquí ya tenemos también el perímetro. El área son 9 metros cuadrados. A ver vamos a ponerlos como metros cuadrados. Igual este. El perímetro es igual a 12 metros cuadrados. Y ya tenemos el área y el perímetro. Ahora vamos a imaginar que en lugar de 3 mide 4 metros. Si un lado mide 4 metros el otro en automático también debe de medir 4 metros. Acuérdate que un cuadrado debe de ser lo mismo que mide la base es lo mismo que mide la altura. Entonces en este caso pondríamos área área es igual a 4 porque son 4 metros de un lado ¿verdad? 4 al cuadrado. Y área es igual 4 por 4 es 16. El área para este de 4 metros sería de 16 metros cuadrados. metros cuadrados. Y para el perímetro vamos a poner perímetro es igual a 4. Aquí te lo voy a poner así como en paréntesis. 4 por 4. Si te fijas si le pones el signo de por o le pones paréntesis es lo mismo. Aquí te lo voy a poner de esta forma para que veas otra forma de expresar los números ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. Entonces el perímetro es igual a 4 por 4 es 16. O lo mismo que tú dices 4 más 4 es 8 más 4 es 12 más 4 es 16. Es exactamente igual. Entonces todo esto es en metros cuadrados. metros cuadrados. Y por ejemplo si en lugar de 4 ahora vamos a poner 5. 5 metros cuadrados. 5 de base. 5 de base y 5 de altura. Entonces es lo mismo. Área es igual a 5 al cuadrado. Área es igual a 5 por 5 es 25. 25 metros cuadrados. Y así es como podemos determinar nuestra área de un cuadrado. Pero tal vez no te den el lado. A lo mejor te dan lo que es la diagonal. Dices a caray ese no me lo sé. Ese como. Bueno aquí lo vamos a ver. Mira si te dan la diagonal. Si no te dan este dato. Este no te lo dan. Ni la base ni la altura. Solamente te dan lo que es la diagonal. Y si la diagonal mide 4.243 al cuadrado. A ver. Lo podemos poner aquí. A ver. Lo podemos poner aquí. Pero este es el lo que va a medir esta diagonal. Ok. Esta diagonal. Este va a ser su valor. de 4.243 al cuadrado. Entonces la fórmula para determinarla con la diagonal es igual a área. Es igual a diagonal al cuadrado sobre 2. Y si el valor de la diagonal son 4.243. Entonces vamos a ver cuánto es el cuadrado de 4.243. Aquí le ponemos igual a 4.243 por 4.243. Y son 18. Y la fórmula nos dice que el resultado lo dividimos sobre 2. Entonces 18 sobre 2 es igual a 9. Aquí quiere decir que nuestro cuadrado es igual que este otro. Entonces aquí ya vamos a saber que el lado son 3 metros cuadrados. Para este caso. Ok. De que mida la diagonal que mida 4.243. Aquí tendríamos 3 metros. Y aquí ya sabes cómo determinar el área de un cuadrado. Ya sea que te den el valor del lado. Del lado 1 y del lado 2 o de la base y la altura que es lo mismo. O que te den el valor de la diagonal. Si te dan el valor de la diagonal. Recuerda que no te van a dar la medida de la base ni la altura. Pero ya tienes aquí también una fórmula para determinar también su área. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si es así regálanos un like. Deja aquí abajito tus comentarios si quieres ver algún tema en particular. Déjanos aquí abajito por favor en los comentarios. Te sigo invitando a que visites nuestra página de Facebook que es Cecilia E. Ian. Y también para que nos ayudes a seguir compartiendo nuestros videos para que más niños conozcan todo lo que tenemos aquí en nuestro canal de Cecilia E. Ian. Y también para que actives la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos. Y que nos ayudes con tu suscripción. Ahí donde dice suscribir. Dale un clic y ya estarás suscrito a nuestro canal. Así que muchas gracias y nos vemos para el siguiente video. Bye bye.